Yo creo que ya es suficiente, hemos llegado al tope, creo que ya es suficiente, ya no hace falta hablar más de mí, quiero hablar de vosotros y vosotras. Bueno, hoy habéis demostrado que Ceuta está más viva que nunca. Cuando he entrado en este salón y vuestras caras llenas de ilusión, coraje y fuerza, he notado de forma inmediata que acababais de derrotar a dos grandes mentiras. La primera de las mentiras es que a los ceutíes no nos importa Ceuta. Y la segunda de las grandes mentiras es que a los ceutíes no estamos con el compromiso político. Que nunca más os digan que Ceuta no os importa porque Ceuta os duele y ese dolor os ha traído aquí. No os he traído el dolor. Veréis, hay un gran interés, como decía Julio, un gran interés para que nosotros veamos la política como un lugar feo, denostado, un lugar pantanoso donde la gente con dignidad, con honestidad no se acerca. Eso es una trampa. Y esa trampa la hemos vivido todos y todas. Todos y todas conocemos a un familiar, a un vecino, a un amigo que nos ha utilizado aquella expresión famosa de yo soy apolítico o a mí la política me da igual. Y es una trampa porque incluso afirmando eso hay una opción política detrás de ese interés. Esa opción política es la opción de que todo siga igual. De verdad queremos que nuestros hijos sigan fracasando. De verdad queremos que nuestros jóvenes no encuentren trabajo. Siete de cada diez jóvenes se encuentran en desempleo. De verdad queremos que nuestros jóvenes, nuestro capital humano se vaya afuera. Mil jóvenes al año se van. ¿De verdad es eso lo que queremos? Yo creo que no. Yo creo firmemente que vosotros no queréis eso. Y hoy estáis porque no queréis eso. Y querida Fati, yo te voy a prometer una cosa. Hay muy pocas cosas que están a mi alcance, muy pocas, pero el esfuerzo que yo dirijo es mío y ese ahí reino yo. Te prometo, Fati, que voy a trabajar duro. Voy a dejarme la piel para que los jóvenes como tú no se tengan que ir de celta. Que inviertan su esfuerzo, su sacrificio, todo su buena fe en construir una celta para todos. Te lo prometo, Fati. Y Fati sabe de lo que hablo. Hay gente que no está hoy en celta y que desgraciadamente se ha visto forzada a irse a trabajar. A Bélgica, al Reino Unido, a Holanda y a Alemania. Y ellos hoy me están escuchando. Sé que me están escuchando. Amigos y amigas, voy a dejarme la piel para que volváis a celta. Monse, Nido, Fati, María, vais a volver a celta. Por favor, recordadlo siempre. Solamente los privilegiados pueden permitirse no participar en política. La gente sencilla como nosotros tiene la obligación moral de participar en política. Tenemos que ser conscientes de que solamente haciendo política hacemos justicia. Recordadlo siempre. No voy a negar la mayor y sé, y es cierto, como han indicado muchos de nuestros compañeros, hay épocas buenas y épocas difíciles en la que hacer política. Esto es cierto. Es cierto que ahora vivimos uno de los mayores momentos más convulsos de nuestra ciudad. Es un momento histórico. No solamente la extrema derecha está partiendo la ciudad a cambio de un puñado de votos. Hay muchos adversarios que también se sirven de la necesidad de nuestra gente para seguir ganando votos. Hoy, cuando venía para acá, me he encontrado con un vecino ataviado con su traje. No voy a quitar la empresa con la cual trabaja. Cuatro hijos tiene, 35 años. Me ha dicho, moja, yo quiero estar en el acto. Pero tengo miedo de ir a la biblioteca del morro, que me vean y que aquellos que me hicieron el favor para que yo hoy esté trabajando, me echen. Y yo os digo una cosa. Malditos sean aquellos que juegan con la misión de nuestra gente. Malditos sean aquellos que juegan con la necesidad de nuestro pueblo. Malditos sean. Nos van a atacar, Julio. Lo sé, es cierto. Han empezado y es lógico. Dar un paso al frente desde una posición como la nuestra, porque somos gente del pueblo, gente sencilla, supone levantar muchas ampollas. Soy consciente de ello. Nos van a atacar a todos. Es arriesgarse no solamente a que nos critiquen. Ojo, no solamente a que nos critiquen. Es arriesgarse a mucho más. A que no te contraten. A que te echen de tu trabajo. A que la gente, tus amistades, tu entorno, te dé la espalda. A que lo pasen mal tus amigos. A que tu pareja y tu familia sea atacada. Yo sé muy bien, de primera mano, que es eso. Lo he vivido con una persona a la que quiero admirar, con Mohammed Ali. Y lo he vivido en mis carnes. Sé doloroso que es eso. Lo sé. Da la sensación de que hay muchísimas razones para que nosotros no nos dediquemos a hacer política. Que hay muchísimas, muchísimas. Todo es negativo, todo es malo. Pero, escuchadme, hay una razón que está o que se eleva por encima del reto. Hay una razón que nos sitúa en el lado de los que participamos, en el lado de los que nos comprometemos. El meo hecho de acabar con una única situación de injusticia nos convierte en personas buenas. Y frente a la gente que es parte odio, hoy tenemos aquí a gente buena. Que nadie llega a lo contrario. Junto al concepto de compromiso hay otro concepto que me gustaría reivindicar y es el de la ternura. Hablaba mi compañera Julia de la importancia del feminismo. Nosotros creemos que el feminismo no es únicamente la visibilización y el empoderamiento de las mujeres, sino que el feminismo es abogar por un cambio radical de la forma de hacer política. Necesitamos una forma de hacer política más calmada, menos competitiva, menos violenta, más cuidadosa, más dialogante y que busque la unidad de la fuerza. Ese es el tipo de política que necesitamos. En definitiva, lo que necesitamos es más ternura, mucha más ternura. Creo que desde el espacio progresista, tenemos que mostrar que es bueno emocionarse. Lo creo firmemente. Creo que es bueno llorar cuando hace falta. Y que es bueno empatizar y solidarizarse con el sufrimiento de los demás, con el sufrimiento de nuestros vecinos, de nuestras vecinas. Da igual a quién recen, da igual dónde vivan. Son nuestros vecinos. Mirad, la pandemia que tanto dolor nos ha causado de forma dramática, nos ha enseñado algo. Nos ha enseñado que nosotros no somos robots, que no somos bestias, sino que somos seres vulnerables. somos seres muy finitos. No somos tipos duros, sino gente que se emociona, que sufre con nuestro pueblo. Las 121 nuevas víctimas de Celta, independientemente de si son nuestros familiares o no, son nuestra gente. Y su pérdida la sentimos todos. Y es bueno decirlo en voz alta, porque sentimos, amamos. Y frente a quien ama la muerte, nosotros amamos la vida. Que nadie os diga lo contrario. Que no nos roben la ternura. Muad indicaba que hoy dábamos el paso aquí porque queremos acabar con ese término que se ha acuñado para Celta. La eterna excepcionalidad. Somos excepcionalidad para absolutamente todo. Somos la excepcionalidad desde Madrid, con distintos gobiernos que nadie nos engañe. Celta no es comunidad autónoma, a pesar de que la Constitución lo reconoce, porque desde Madrid nos consideran una excepción. Pues señores, es el momento de los que vivimos en esta excepción, los convirtamos en protagonistas y hagamos que Celta sea también protagonista. Celta ya, ahora es el momento. También nos duele estar siempre a la cabeza del fracaso escolar, estar a la cabeza de los indicadores de pobreza, estar a la cabeza en los indicadores sociales, el que tú erigas, cualquiera el que tú decides, nosotros estamos en ese ranking, pero de forma negativa. Nos duele la fractura social, nos duele enormemente, porque creemos en el valor de la pertenencia a una comunidad que se cuida y que se protege, que nos cuidamos y que nos protegemos. Por eso, frente al individualismo, os propongo que construyamos sociedad, que frente al odio, construyamos mejor sociedad y que si ellos aman la muerte, os lo vuelvo a decir, nosotros amamos la vida y la diversidad. Amamos Celta. Es el pueblo, soy vosotros al fin y al cabo el pueblo quien dirige los designios. Os decía que esta pandemia nos había enseñado a fuerza de duros golpes diferentes lecciones. Hay una que yo quiero compartir con vosotros. Somos seres absolutamente finitos. Todo lo que hagamos acá acaba desapareciendo con nosotros, salvo las acciones. Os digo una cosa, cuando vayáis a vuestra casa, ¿acaso no pediríais una única oportunidad para cambiar Ceuta? ¿No soñaríais con una única oportunidad para construir sociedad? ¿No soñaríais con tener una única oportunidad para ganar? Este es el momento para ganar y el 2023 nos espera. Como muy bien ha indicado Moad, hay un momento clave que a nosotros nos emociona y que nos interpela. Es el 28 de febrero. Esa manifestación histórica que cuenta con miles y miles de ceutíes que salen a la calle a defender dos cosas, la convivencia y la tolerancia. ¿Hay algo más bello que esto? Imposible. No hay nada más bello que un pueblo unido luchando por su pueblo. Mi reconocimiento a todos los movimientos sociales, civiles que participaron en ese 28F. Mi reconocimiento y les digo que yo estoy comprometido con ellos, que soy uno de ellos, que les voy a escuchar siempre, que voy a trabajar para que ese espíritu se mantenga. Pero hay que hacerse una reflexión. Y yo creo que en política hace falta también sinceridad y honestidad. El 28 de febrero, que fue una manifestación muy numerosa, tenía un fallo, si se me permite la expresión. No estaba toda la diversidad requerida en esa manifestación. A pesar de que había gente o que hay gente en 60, que comparte a pies juntillas el espíritu de esa manifestación, no salió con nosotros. Yo voy a prometer una cosa. Me voy a dejar la piel para convencer a aquellas personas que no estuvieron que ahora es el momento de estar. Me voy a dejar la piel para decirles que si de verdad queremos una transformación, la transformación no se construye desde los polos, sino que se se construye desde la unidad. Me voy a comprometer a que aquellos que no estuvieron se sientan interpelados por este momento histórico. Eso sí que puedo prometerlo y me comprometo a ellos. Yo creo sinceramente que si hay una tarea importante en estos momentos es trabajar por la unidad. La unidad de nuestra gente, Julio lo ha dicho. Y yo quiero enseñaros cuál es mi requisito, porque tengo un único requisito para trabajar por la unidad. Es este. Un folio en blanco. No pido absolutamente nada. Solamente pido la oportunidad de tener a un pueblo unido digno que expulse de las instituciones a la extrema derecha, a la derecha, y tener un gobierno de frente para frente. Ese es mi único requisito. También tengo que hablar de la gente que hoy está aquí. Los que hoy están aquí que me había arropado desde el minuto uno, que me habéis transmitido vuestro afecto, vuestro apoyo, que habéis logrado que me emocione y me había prometido no emocionarme, pero lo he hecho en varias ocasiones. También os quiero decir una cosa. Soy absolutamente imprescindible. Os quiero a mi lado siempre. Sois mi familia. Que hoy no es el final de nada. Hoy es el comienzo de todo. Es el momento de feuta. Es el momento del cambio. Es el momento ya. Muchísimas gracias. Vamos a ello, y nos vemos en el final de nada. Y nos vemos en el final de nada. Gracias. 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 Gracias.